Con el 60% de participación, los militantes del PAN eligieron este domingo a Marco Cortés Mendoza como su nuevo dirigente nacional, el cual ocupará el cargo por tres años. En el periodo 2018-2021, después de que la Comisión Organizadora Nacional de la Elección, con ESEN, que encabeza Cecilia Romero Castillo, diera las cifras preliminares que ubican al michoacano como el futuro presidente nacional, se detalló que esto obtuvo el 79% de los votos, mientras que su adversario, Manuel Gómez Morín alcanzó el 21%. Al tiempo que abundó tuvieron la participación de cerca de 168.000 militantes. Asimismo, señalo que el 99% de las mesas de votación se instalaron sin contratiempos, aunque aclaró, una de ellas, la de San José Tenango, no se tuvo la misma suerte. Por su parte, informó que mañana darán a conocer las cifras oficiales, en donde se espera den la declaratoria y la constancia de mayoría, para dar paso a los cinco días que marcan los estatutos panistas en los que Cortés Mendoza podrá tomar posesión como el nuevo dirigente nacional del blanqueazul. A su vez, apuntó que una vez declarada la victoria oficialmente, el único que podrá impugnar el proceso será Gómez Morín y contará con tres días.